Mejor hablar en M24. Bien. Después de esta jornada tan extensa, con un respaldo a las explicaciones de Heber de 54 votos sobre 95, ¿qué evaluación se hace? ¿Valió la pena este llamado a Sala? Sí, yo creo que todos los amados a Sala, más allá de las declaraciones que terminan finalmente votándose, valen la pena. Primero porque es un instrumento que permite que la totalidad de los representantes nacionales tengan la oportunidad de intercambiar directamente con los responsables de las políticas públicas, puedan repreguntar, puedan escuchar, puedan intercambiar. Y me parece que eso siempre es un aporte, ¿no? Siempre es positivo. Así que desde ese sentido valió la pena sin duda. Y lo otro es que, por lo menos me genera como, en principio, dos apreciaciones, ¿no? Una que tiene que ver con el ministro como responsable de la gestión de la seguridad pública, responsable de definir políticamente las cuestiones programáticas y los procedimientos en términos de la seguridad pública, donde evidenció nuevamente esta dualidad de versiones y de apreciaciones que ha mantenido a lo largo de estas últimas semanas sobre uno de los puntos de la comparecencia, ¿verdad? Ahí nuevamente agregó incluso otras versiones, quedó evidenciado un poco el desconocimiento que tiene sobre algunas cuestiones vinculadas al área específica, que es su responsabilidad de gestión. Y después que además no asume algunos de los errores, ¿no? Me parece que eso es como conclusión en términos del ministro, digamos, como responsable primero de la gestión de la política pública. Y después en términos institucionales, creo que hay ahí una situación que no queda clara, o por lo menos lo que se dice nos acompaña con los hechos, que es el tema de efectivamente tratar de construir una política de Estado en el tema penitenciario que está en una situación crítica, ¿no? Lo mismo que el poder intercambiar y verificar que se estén cumpliendo con todas las garantías, tanto para la ciudadanía como para la institución policial. Y eso creo que son cuestiones que son sumamente importantes para que efectivamente tengamos mejores condiciones de seguridad para toda la gente, ¿no? El llamado a sala, si bien estaba asociado a varios puntos, tenía como elemento desencadenante, o por lo menos aspecto privilegiado en la inquietud justamente del Frente Amplio, hablar o repasar lo que pasó cuando se fugó Hugo Pereira, del ex Concar, ¿no? Esta persona que luego fue recapturada en un bar en Montevideo, cuando se planteó esa discusión, Heber en un momento afirmó que en definitiva al hablar de fugas lo que él entendía que debía precisarse era que este año se han concretado, o se han... ha habido 19 fugas con 17 recapturas, o sea que hay dos personas que se mantienen pro-fugas, contra números que en gobiernos anteriores, aludiendo a las gestiones del Frente Amplio, llegaban a ser de 40 situaciones de este tipo en el año. Y otros legisladores y legisladoras del oficialismo recordaron, por ejemplo, la fuga de cárcel central de Rocco Morábito. ¿Fue en términos estratégicos para el Frente Amplio acertado, acertanto y campié en este detalle, habiendo una problemática tan amplia en el sistema penitenciario? Sí, lo que pasa es que este detalle no es el... en términos de la fuga en sí, digamos, ¿no? Sino el rol y el accionar del ministro que es el responsable de garantizar un orden institucional y que los procedimientos se instrumenten correctamente, y eso no sucedió en este caso. Tuvimos versiones absolutamente distintas del propio ministro en el transcurso de 48 horas, donde además mostró un desconocimiento, en principio, de procedimientos que son inherentes a su cartera. Por ejemplo, ¿cuál es, Lucía? ¿Qué desconocimientos? Un primer punto que hoy tú mencionabas, ¿no? Este tema de la importancia que señalaba el ministro de haber recapturado. Nosotros entendemos que sí, el punto es la opinión pública y la sociedad se entera si se recaptura. Si no, no, ¿por qué no se publica? Hay una definición política de no comunicar a la opinión pública una situación de estas características que solicitamos cuáles eran los fundamentos. No es preceptivo, es verdad. No está contenido en una norma, es verdad. Pero es una definición de práctica de seguridad que tiene en el mundo valoraciones empíricas que hacen que sea importante. Es más, el ministro agradece al pueblo uruguayo que colaboró y el pueblo uruguayo no estaba enterado de la fuga. Entonces, ahí hay una situación, digamos, que hace definiciones muy claras de gestión de la seguridad pública. Eso no estuvo presente. Planteamos otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el posicionamiento del ministro en relación al Ministerio de Defensa. Tampoco está claro. Hay un informar del ministro que determinados detalles no podía contestarlo porque son parte de la investigación que lleva a Fiscalía y eso está muy bien. Pero las preguntas que formulamos están todas en virtud de las sucesivas declaraciones públicas del ministro con versiones diferentes sobre el mismo hecho. Ministro que además es el responsable de tomar las decisiones. es el número uno en esa cadena de mandos, ¿verdad? Y recibe una versión un día, otra versión otra. La asociación público no corrobora. Es decir, ahí hay una serie de situaciones que tienen que ver con el posicionamiento, el conocimiento y el asumir su rol de liderazgo político. Lucía, ayer se hizo referencia a la situación del sistema penitenciario, las debilidades que tiene. Bueno, y recién el diputado Juan Martín Rodríguez planteaba que por primera vez se va a crear, bueno, es una suerte de comisión para hacer planes a largo plazo que piensen políticas, bueno, esto para el sistema penitenciario. Él planteaba esto, que era la primera vez. ¿Qué responde el Frente Amplio? La constitución de este Consejo de Política Criminal sí es la primera vez y el ministro lo informó, lleva creo que mes, mes y medio de constituido o convocado en principio con ese fin. Lo cierto es que llevamos 18 meses del nuevo gobierno en una situación que sin duda la conocía. La conocía porque está contenida incluso con propuestas concretas dentro del programa de gobierno del Partido Nacional, pero además forma parte del compromiso por el país en el marco de los acuerdos con el resto de los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno. Si tú tenés ahí compromisos es porque partís de un diagnóstico de la situación, de un conocimiento de la situación, porque eso te permite como partido político con responsabilidad comprometer determinadas acciones con la sociedad. No obstante eso, o además, tenés una sucesiva presentación de informes del comisionado parlamentario, no solamente del doctor Petit, también del doctor Álvaro García a lo largo de los últimos años que han sido presentados y aprobados al Parlamento y así constan las situaciones, los aciertos, los errores y las cuestiones que aún estaban pendientes. Entonces, no es serio que tomamos conocimiento en este momento de esta situación para generar estas medidas. Que además, medidas que requieren inversión y gestión, que son dos términos en el marco de analizar la reforma penitenciaria que se inició en el 2010, que se extraen de documentos cuando el doctor Álvaro García era comisionado parlamentario, que me parece que son claves. Gestión e inversión. Sobre dos componentes para transitar la constitución de una política clara, con un rumbo claro para empezar, por lo menos a mitigar y después a revertir las situaciones que están pendientes y que son muy críticas en el sistema penitenciario, ¿no? El contexto de campaña rumbo a un referéndum vinculado a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, está claro que se filtró, que estuvo muy presente en la interpelación que terminó hoy, pasadas las 6 de la mañana, y también en los días anteriores, ¿no? En ese marco, Heber en un momento dice, vamos a sacarle protección a la policía y liberar presos en caso de que se deroguen los 135 artículos. Al mencionarle esta frase de Heber, que generó mucha polémica, el diputado Rodríguez del Partido Nacional recién nos decía que lo de la liberación de personas privadas de libertad está vinculado a la interpretación que hacen algunos expertos en derecho, algunos abogados, que entienden que la caída de determinados artículos de la LUC que están vinculados con las penas de prisión podría generar algún tipo de efecto retroactivo que anticiparía la liberación de personas que han cometido delitos de cierta gravedad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de ese argumento? Primero, Martín, si me permitís, me gustaría hacer una precisión o una aclaración. Y es que dentro de los temas que constituían la moción que se aprobó para convocar al ministro Heber a esta interpelación, no estaba la de urgente consideración. Lo que sí estaba son las denuncias que han formulado la Asociación de Defensores de Oficio en virtud de garantías que se están violentando en procedimientos policiales, ¿verdad? ¿Qué buena parte de estas tiene que ver con un aumento de la discrecionalidad o de la arbitrariedad producto de o influidas a la luz de algunas modificaciones que ha introducido la Ley de Urgente Consideración? Me parece importante precisar eso. Bien, en el debate, de todos modos, la luz... Totalmente. Estuvo. Estuvo porque tiene que ver con estas situaciones, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que respecto de esta afirmación, se planteó también en sala por la bancada del Frente Amplio, eso es una interpretación. Lo cierto es que en la eventualidad de que el Frente Amplio, el PCNT, Fugman, el Movimiento Feminista y la diversidad de organizaciones sociales que están impulsando el referéndum, que están informando a la población de lo que significan estos 135 artículos, no está planteado, bajo ningún punto de vista, que se abran las cárceles y salgan. Es más, también hay juristas, hay catedráticos de reconocida trayectoria que lo que dicen es, ojo, esto es lo que está planteado, pero acá hay un criterio que aplican los jueces y serán los jueces los que van a evaluar en virtud de que esos artículos se deroguen. Y además, también es cierto que en la práctica penal, no lo digo yo, reitero, lo dicen juristas expertos que trabajan justamente como operadores del sistema, los jueces no otorgan libertades anticipadas en determinados delitos como la rapiña, el copamiento o la extorsión. Entonces, esto no es que se abran las puertas de la cárcel y salgan. Y además, sobre todo cuando hay sentencias firmes, ¿no?, que eventualmente debiera ser el escenario. Lucía, para cerrar, veíamos también con Rodríguez este planteo de la oposición, del Frente Amplio, que existe una contradicción entre las necesidades del sistema carcelario y algunos aspectos planteados en la rendición de cuentas. Por ejemplo, en el artículo 58, que suprime 150 cargos de operador penitenciario en favor de nuevos cargos de policías ejecutivos. Rodríguez decía recién que esto se revería en la Cámara de Senadores. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Es una expresión planteada, pero que hasta ahora no se ha corroborado, digamos, ¿no? Es un enunciado. No obstante eso, es verdad que también ya se han suprimido otros cargos. Se suprimieron 35 cargos técnicos para generar un refuerzo de agentes policiales en otras reparticiones del Ministerio del Interior. ¿Esos 35 cargos técnicos tenían participación en el sistema carcelario antiguamente? Por supuesto. Técnicos vinculados al Instituto de Enseñar de Rehabilitación, que para que efectivamente se pueda transitar, se pueda fortalecer y se puede incrementar los procesos de rehabilitación a más reclusos y en más centros, el recurso humano es fundamental y el recurso humano calificado aún más. Lo mismo que la sociedad civil. Y sin embargo se han tomado decisiones que van a contrapelo de esas afirmaciones. La sociedad civil se le ha restringido el ingreso. Organizaciones ha sido público, además, que vienen en un trabajo muy importante, sobre todo con mujeres privadas de libertad. Lo mismo que técnicos y lo mismo que los recursos humanos que se entendían necesarios. Y esta fue una discusión que viene desde el presupuesto para reforzar la presencia de operadores penitenciarios en los centros de reclusión. Ahora, Lucía... Y no hay recursos para eso, al contrario. Al Frente Amplio no le consta, o sí le consta que en el Senado el oficialismo puede llegar a rever lo de los 150 operadores y operadoras que se había planteado inicialmente que fueran destinados a otras tareas dentro del Ministerio del Interior. Mira, yo no estuve en la comisión la semana pasada, fue, no recuerdo bien si fue miércoles o jueves, de la semana pasada que compareció el Ministro Gebra a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto del Senado, y ahí planteó que estaba prácticamente terminando una negociación para no tener que tomar prestado esos cargos de operador penitenciario y poder contratar efectivos policiales para otras áreas. Prácticamente lo tenía. ¿Hasta ahora no está ingresado un artículo sustitutivo de lo que está planteado? Esperemos que sí. Es imprescindible, y es imprescindible que efectivamente hay voluntad de transformar y de empezar a trabajar en aras de cambiar la situación crítica, que haya recursos, recursos humanos y recursos económicos. Lucía Echeverry, diputada del Frente Amplio, que interpeló al Ministro del Interior hasta pasada las 6 de la mañana. Gracias por estar en Mejor Hablar. Al contrario, gracias a ustedes.